Que asco de gente, no es pedo, voy a jugar ni el Iman Ya voy full tryhard, full tryhard Que para las papi coins Pero gracias por los beats, que pedo de la guarda, ¿cómo estás? Bienvenido carnal Bienvenido sea al brother Le voy a caer, le voy a caer el hocico, le voy a caer el hocico, le voy a caer el hocico hard Deja que te sorprenda, dice, uuuuh, le voy a caer el hocico hard Digo, le voy a caer el hocico hard Vas a ver hijo de perra, te voy a caer puñetas Que pendejo ese rivel Que yo, no Me puse nervioso, si no lo mataba me iba a agüitar chingues Te dio Que pedo Tomen clip, no mames, eso fue demasiado suena No le clip, que pedo con eso Que pedo Teойти ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sería de mi casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es lo que pude, perros! ¡Muy, me pidió si no que le quitara de la lista! ¡Suscríbete! ¡Vamos, perros! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡No! ¡Qué malo soy! ¡No! ¡Oh! ¡No, no puedo usar Sonia! Oh my god, lo hacen demasiado lento wey, es impresionante, no lo creo wey, hice todo humanamente posible wey, lo dejé en 44 de vida. ¡Qué retrasados están wey, en serio! ¡Oh my god! ¿Cómo pueden ser tan malos? No entiendo. ¡Oh my god! ¡Ah, la verga cabrón! ¿Cómo pueden ser tan malos? ¡Oh my god! 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 ¡Oh, Link! ¡Mira weycha, weycha Link! ¡Wey, Link! ¡Tómate una foto así wey! ¡Así yo salgo en las fotos wey! ¡Mira weycha! ¡Como tú eres mi hijo, yo te tengo que enseñar cómo salen las fotos! ¡Esto se ve bien feo! ¡Mira, mira! ¡Así me los tomo yo wey! ¡Mira weycha! ¡Ángulo izquierdo! ¡Le haces así! ¡Oh, Dios santo! ¿Así? ¿Te volteas así? ¡Sí, casi no! ¡Por favor! ¡Sacas esto, la garganta para arriba! ¡Le haces! ¡Así wey! ¡Ay no! ¡No, mejor no montes nada ahí! ¡Qué hermoso sales! ¡Ni sé de dónde es! ¡Sí, vete ahí! ¡Andale! ¡Ya, como sea! Ok, ok. ¡Ya! ¿Yo lo has que cheque? ¡Sí! ¡Va a pasar! ¡No! ¡De verdad que no! ¡Estamos ok! ¡Es que te raro! ¡Es que te raro! ¡Y luego mi jefa se... ¡No! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar sus fotos! ¡Y le ando viendo todo el mundo! ¡Qué pedo con la mispoichu! ¡Sí! ¿Qué le vas a dar Sosa? ¡Ey! ¡Tú me dijiste que me ibas a dar una cajita! ¡Jaja! ¿Qué? 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 Es que... Ya sé que... Ya sé que... Ah, ok. ¡Aquí! ¡No! 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 Ahí yo puedo inventar de nuevo. Esta voz respeto. Es teclado. No mames, me flasho, hijo de perra. Yo no puedo hacer diamante. Diamante 2 a 1. Esto es todo mi historia. Yo seguiré en bronze, pero... Digo, ven. No, 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 no. Wow, bro, por qué v***** se fue? Era un tariff. Yo estaba, pero estoy nervioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espere. Pero si veo que... Que, por cierto, si los romeos siguen moviendo, Me quedan y me refusen. ¿Está bien? Aguanta, man. Ay, cómo están groseros. Esto va a tirar dinero. Vamos a ver. Ah, pero... Lo que me refirié era este... Una vez que... Ahora vamos a probar No mames que no se va a morir güey Estoy triste brother Oye ya saben que aporreas tu mouse ¿No lo has echado a perder? ¡No! Y tecado también No puedo creerlo güey Es una mamada güey ¡Qué unlock! ¡No puede ser! Hubiera agarrado una espada mal que sea ¡No! 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 ¡Ya me estuve en pie! ¡No! ¡Mio! ¡Niste una kill! ¡Sí! ¡10 de 10! ¡No! Era una sesión gratis Una dosis de papisosa brother A ver Dice Pancho que se salió sin querer ¿Querés? Y que lo vuelvas a meter ¿Por qué se salen? ¡Me caga! ¡Uy! ¡Bátalo! ¡Él fue! ¡No! ¡Oh my god! ¡Qué triste! ¡Oh my god! ¡Están pillando por Pancho! ¡Hola los niños! ¡Jajaja! ¡La voz! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pancho cuéntanos tu experiencia cuando te quitaron mouse ¿Cómo te sentiste? ¿Te das de cuenta que yo estaba acá? ¿Nomal? ¡No! ¡Ese es un no! ¡Ese es un no! ¡Jajaja! ¡He texado! ¡Oh my god! ¿Es en serio de la nada? ¡Ah! ¡Azú! ¡No! ¡Estos carteros, sino que se salió ¡No! ¡Puede la nada! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Nomalo! ¡No! 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 Tienes que decirlo sin hay capa, con hay capa no hay capa. Ah, Álvaro te amo. Sin capa. Es en serio. Yo me llamo Ruben León, pero me dicen que me parezco Guadalupe Esparza, pero ahorita no tipo Cholo. Ah, no, en serio. Te lo juro. Teclado. Ay, no mames. Teclado. Amor, tengo la nariz muy grande. La tienes común. Sí, común tucán. Oh, por Dios. ¿Lul? No, perro, déjame. Oh, está bien. No me importa. Ok. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Oye, eso sabe que de a cuánto cobras se decide. F***ing Wutu WIY ESTE MALFUIT NOMAS No puedo quitearlo Es demasiado tanque ¿Qué es mejor? ¿Un Aram o un Futurillo? Un Aramcillo Oh no Creo que ya tenemos hoy Qué hijo de p*** siempre a mí Oh my god ¿Qué onda? ¿Qué onda Lalo? Lalo Lalo Yanisa, bienvenido a Europa de Italia Sorry Yo, let's get f***ing down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!